Vamos con esta siguiente sesión, Spring, en la que vamos a desplegar un API REST en la nube. Entonces, para ello lo que haríamos sería utilizar, es decir, hemos creado aquí una aplicación de Spring Boot en la cual tenemos simplemente un Hola Mundo, el cual además leía un perfil de configuración. Entonces, de momento el perfil de configuración lo voy a comentar para que simplemente lea el archivo principal, es decir, que no cargue el de desarrollo. Y lo que voy a hacer ahora es, si yo quisiera desplegar esto en la nube de una manera sencilla, pues a ver, una opción podría ser este archivo que vemos en Target, este archivo hard, subirlo manualmente a un servidor, a través de SSH, y ejecutarlo allí teniendo Java instalado. Esa sería una posibilidad, lo cual luego requeriría de configurarle los puertos, crear una URL para que sea accesible, ajustar el firewall, asignar DNS, sería un poco labrioso. Entonces, una opción más sencilla es utilizar un proveedor que nos dé ya ese servicio, que simplemente, pues con un clic, nos despliegue la aplicación. Entonces, el proveedor puede ser Heroku. Entonces, ¿cómo es o cómo funciona Heroku? Pues podemos ir a la página oficial, poner Heroku.com. Y esto, bueno, lo primero nos mandaría crear una cuenta, yo ya la tengo creada. Entonces, sería crearse la cuenta, a partir de ahí accedemos a un panel, donde podemos crear, por así decirlo, aplicaciones a desplegar. Es decir, aparecería un botón de new. Si aquí no hubiera ninguna, aparecería un botón en el centro. Entonces, yo como ya tengo un par de ellas, pues no aparece nada. Entonces, tendríamos que darle al botón de new y aquí podríamos crear una nueva aplicación. Entonces, desde aquí nos va a dejar elegir el nombre, la región en la que queremos que se despliegue, etc. Entonces, bueno, la página oficial de Heroku se puede ver, si no, así, si dentro es de incógnito, pues, bueno, está relojado, pues aquí la vemos. Básicamente, es una plataforma que permite, que nos proporciona soporte para desplegar aplicaciones, como vemos aquí en Java, Python, PHP, Go. Y podemos desplegarlas de manera gratuita. Luego, sí es cierto que, evidentemente, pues habrá una capa premium que será ya de pago, con servidores más potentes y tal. Pero, para desplegar una aplicación básica, incluso hasta con base de datos, pues, es gratuito. Entonces, para trabajar con Heroku hay dos opciones. Una es con una herramienta que te proporciona, que sería el Heroku CLI, que es la herramienta de consola que tiene. Lo que pasa es que ya involucra de trabajar ahí con varios comandos y suele dar algunos problemas. Entonces, la opción más rápida y sencilla, desplegarlo en GitHub y de GitHub, leerlo en Heroku. Eso serían tocar dos botones y ya lo tenemos hecho. Entonces, ¿cómo se haría eso? Bueno, pues, lo primero sería subir nuestro repositorio, nuestro proyecto a GitHub. ¿Cuál es este? Entonces, lo podremos subir a GitHub. Para subirlo a GitHub, lo que haríamos, hombre, lo que está pensando es que este username, a lo mejor en el servidor no esté configurado. Entonces, de momento, lo vamos a obviar. Lo vamos a dejar ahí como un ejemplo anterior. Y voy a dejar simplemente el mensaje este que nos habíamos inventado. Aquí, app message. Y ya de esa manera, pues, lo tenemos. Entonces, para configurarlo de cara a GitHub va a ser necesario crear un pequeño archivo aquí, a nivel de proyecto, que es el que se va a llamar system.properties. Entonces, vamos a crear file.system.properties. Ahí está. Este archivo va a servir para indicarle a Heroku qué versión de Java queremos que utilice para compilar la aplicación. Entonces, es importante que lo pongamos, porque si no, va a utilizar una versión de Java por defecto, que será, pues, o la 11 o la 8. Y puede ser que, a lo mejor, si estamos utilizando características de una versión más elevada, pues, tengamos problemas a la hora de compilar. Lo mejor es poner aquí Java, runtime, version, y concretamente estamos con la versión 17. Entonces, en caso de tener otra versión, pues, sería cuestión de poner la versión que tengamos. El archivo se tiene que llamar exactamente así. Si no se llama así, pues, puede ser que Heroku no lo lea y haya problemas. Entonces, se tiene que llamar así, tiene que estar a nivel de proyecto. System.properties. Y aquí, el valor que le damos es java.runtime.version. Y el valor, que es la versión de Java que tenemos. La 17, la 17. Tenemos otra, pues, por la que sea. Pero ya teniendo esto, ahora la idea es, pues, ya estaríamos preparados para subirlo a Heroku. ¿Cómo se sube? Pues, previamente lo subimos a GitHub, para que Heroku lo lea desde GitHub. Para subir a GitHub, tenemos que tener Git instalado en nuestro entorno. Entonces, pues, si alguien no lo tuviera, comentamos brevemente cómo sería. La página oficial de Git, Git es un control de versiones. O sea, es un sistema de control de versiones. O sea, es control management, o como se quiera llamar. Entonces, la página oficial de Git, aquí viene para descargar. Entonces, en función del sistema operativo, pues, sería una instalación u otra. Entonces, sería descargárselo. Darle todo, siguiente, siguiente, siguiente. Te lo ejecutas, te lo instala. Y lo único que requiere de configuración es configurar el usuario y el email. Para que luego sepa cómo subir. Entonces, eso lo hacéis de la siguiente manera. Aquí hay un libro muy bueno que te explica cómo configurar todo y cómo funciona aquí. Entonces, es bastante recomendable leérselo entero. Igual hay, igual entero entero no, pero hay cosas bastante interesantes. Entonces, habría que echarle un vistazo. Y además está en PDF. Entonces, aquí tiene una sección que se llama First Time Git Setup. Es decir, la configuración de Git por primera vez. Entonces, una vez hemos instalado Git por primera vez en nuestro ordenador. Esto, da igual que ya sepamos Git. Si estamos en un ordenador nuevo que no tiene Git instalado, esto lo vamos a tener que hacer. Porque conviene conocer bien estos pasos. First Time Git Setup. Vale. Pues, aquí lo que tenemos que hacer es ejecutar estos dos comandos que vienen aquí. Que es para declarar tu identidad. Para que así, cuando vayas a hacer un commit, quede reflejado tu nombre de usuario y tu email. Entonces, los comandos son estos. Pues, ¿cómo se ejecuta esto? Bueno, pues, cuando instalamos Git, se nos instala Git Bash. Entonces, si buscamos Git Bash en Windows y lo abrimos, se nos abrirá una especie de terminal como esta. Vale. Solo tendríamos que poner los comandos que pone ahí, sin el $s. Al $s ya aparece el solo por defecto. Entonces, los comandos serían git config, espacio, guión, guión, global, espacio, user, punto, name. Y aquí el nombre que, como pone ahí, lleva comillas, ¿no? Pues, Alan Shaster en el caso. Yo lo pondría así. Vale, yo esta ya la tengo. Entonces, bueno, me puedo volver a ejecutar. No pasa nada. Y luego el correo. Git config, espacio, guión, guión, global. Esta vez, user.net, email, perdón. Y ahora pone el correo sin comillas. Tal cual lo pone ahí. Esta es la documentación oficial. Pues, tal cual lo pone ahí, lo hacemos. Alan, arroba, ansastre, google. O sea, que cada uno pondría su correo. Ojo, recomendable que sea el mismo correo con el que creáis la cuenta de github.com. Entonces, tendría que ser el mismo. Habría que crear una cuenta en github.com y otro en jerobo. Entonces, ajustamos esto y ya tenemos ahí nuestra identidad. Estos son los comandos. O sea, simplemente venir aquí a la página oficial y copiarlos, pegarlos y cambiar aquí un poco cada uno sus datos. Una vez hecho eso, podemos subir desde IntelliJ a github. ¿Cómo lo hacemos? Pues, hay un botón aquí. Para no complicarnos la vida, hay un botón. Se llama Share Project on GitHub. Esto es bastante sencillo. Le damos aquí. Y ya, pues esto. Si es la primera vez que lo hacemos y no tenemos vinculada nuestra cuenta de github a JetBrains, o sea, a IntelliJ. Es probable que aquí nos pida logarnos. Es decir, lo normal es que te pida autenticarte y haya dos opciones. Una es que te abra el navegador y tengas que darle un botón donde le das a autorizar. Lo cual es lo más sencillo, sería la recomendable. Darle a esa opción y que te lo haga así y te autentiques y ya está. Y te olvides. Y la otra opción es crear, igual te pide usuario y contraseña. Entonces, pones tu usuario y en vez de poner la contraseña, pones un token. Es decir, te vas a github.com, en Settings, creas un token y lo añades. Pero lo recomendable sería que al conectarlo por primera vez te va a abrir una ventana donde te pone Autorizar. Le das al botón de Autorizar y se acabó. Ya quedaría todo hecho. Bueno, pues esto lo que voy a hacer es subir en este proyecto a un repositorio en mi perfil de GitHub que se llama Spring-Deploy. Lo podemos marcar como privado o lo podemos dejar como público. En mi caso, pues me da igual, lo voy a dejar como público. Le voy a dar a Share. Entonces, con esto ya sube. Bueno, esto de origen es el nombre del remoto. Aquí puedes cambiarle y poner GitHub, si queréis. Porque si trabajáis con varios remotos, uno es Bitbucket, otro es GitLab, otro es lo que sea. Pues puedes poner aquí GitHub y así te aclaras. Si tienes varios. Pero lo normal es que si estamos trabajando solo con uno, lo hacemos así tal cual viene y se acaba. Entonces le podemos dar a Share. Así, este proyecto tal cual está, sube a GitHub. Bueno, sería interesante haber agregado un gitignore. Aquí es una base de archivos de idea, ¿vale? Pero, bueno, estamos a tiempo de agregarlo. Vamos a agregarlo. Se ha creado el repositorio, pero no se han subido los archivos, ¿vale? Aquí hay una pestaña commit donde aparecen los archivos sin subir. Entonces voy a, en este gitignore, voy a mejorarlo. Bueno, aquí ya está, aquí ignore la carpeta idea entera. O sea que no debería ponerlo, pero aún así. Vamos a crear un gitignore. Es un archivo para hacer que no suba gitignore.io. Para que no suban archivos .class, ni archivos de target, ni cosas de esas han servido a GitHub. No tiene sentido. Esas son cosas que se ejecutan en lockup. Bueno, pues podemos aquí crear un archivo que ignore con java, maven, spring. Bueno, spring no lo detecta, pero un tlj sí. Javacode. Había uno que era javacode, pero creo que lo han quitado. No hay más de java. Bueno, aquí igual se puede ver todo el histórico de cosas que hay. Vale, se podría buscar algo por ahí, pero bueno. Más o menos poniendo java, maven y tlj, este no. Si le damos a crear, nos va a generar un archivo. Entonces, esto se puede copiar. Aquí, esta parte. Que bueno, se puede copiar todo y ya está. Un único que te pone aquí el enlace de la web. Entonces, igual mejor eso no meterlo. Y si nos copiamos ese archivo. Luego, o sea, el contenido le añadiríamos. Aquí esto sería un poco opcional, pero recomendable. O sea, sería opcional, pero bastante recomendable. Entonces, lo ponemos aquí. Y le decimos que ignore la carpeta idea entera. Pues así, de esta manera se ignore en archivos. Y ahora al hacer el commit, pues marcamos aquí todo. Ponemos nuestro commit. En el que decimos sprint. Reroku app, por ejemplo. Ok. Esto es un mensaje. Entonces, aquí le hacemos commit and push. La idea es subirlo a GitHub. O sea, hacerle un commit. Registrar el cambio y luego subirlo a GitHub también. Entonces, le damos commit and push. Vamos a ver qué es lo que hace. Está ahí analizando. Pero bueno, esto puede tardar un poco hasta que hace todo. Vale. Pues hay que haya algún check fail, pero estos son warnings que nos dan igual. Podemos darle a commit anyway and push. Hombre, habría que ver los warnings y tal, pero el proyecto está recién creado. O sea, es que no tiene nada. Le damos commit anyway and push. Y así, de esa manera, esto va a subir a una rama en producción. O sea, perdón, en GitHub que se va a llamar master. Vale, bueno, la rama se podría cambiar como main o como cualquier otro nombre. Pero esto ya estaría subido. ¿Cómo sabemos cuál es la URL? Pues claro, podemos ver aquí. En git. En manage remotes. Aquí vemos la URL. Incluso aquí en git, en github, podemos darle a, bueno, aquí tenemos vipul request, sing fork, manage remotes, git bugs. Me parece que había una opción aquí por abrir desde aquí directamente, pero si no saliera se va al perfil de github de cada uno y pues ahí lo vemos. Entonces, ¿dónde está el proyecto? Bueno, pues vamos a mirarlo porque necesito la URL del proyecto para pasárselo a jerobucoo. De hecho, todo esto, estos pasos, ¿vale? Vamos a anotarlos en un readme. Entonces vengo a github.com. Entonces vengo aquí al último repositorio que tenga. Aquí en your repositories. Y aquí lo tengo, sprint deploy. Este es el que acabo de crear. Aquí está. Recién creado con todo lo que tiene. Incluso el system properties ese que hemos creado también a mayores. Aquí estaría el proyecto. Vale, pues esta URL es la que me tengo que quedar con ella. Entonces, esto es lo que vamos ahora desde jerobucoo a indicar. Que de hecho, el propio jerobucoo lo va a buscar y no vamos a necesitar ni pasarle la borra. ¿Cómo se llama esto? Sprint deploy, ¿no? Pues le vamos a llamar tal cual. Sprint deploy. Sprint-deploy. Vamos a poner op-sprint-deploy. Para poder detectarlo mejor. La región la vamos a poner Europa. Porque queda así un poquito más cerca. Y luego create app. Con esto creamos la aplicación. ¿Vale? Vale, ya tengo la aplicación. Entonces, hay dos opciones. Una es desplegarlo desde GitHub. Que es lo más cómodo y práctico. Y otra es, bueno, otra es utilizando CLI. Lo cual ya, pues tienes que primero instalarlo. Luego logarte. Luego ejecutar todos estos comandos. Lleva más trabajo. Entonces, si pinchamos aquí en GitHub. Vamos a poder leer el repositor. Aquí, si es la primera vez que se hace. Te pedirá logarte. Tú le das a autorizar y ya está. No habría mayor inconveniente. Y aquí hay que poner el nombre del proyecto. Que es spring-deploy. Bueno, sí, spring-deploy hemos dicho eso. Spring-deploy. Ahí está. Y lo he encontrado. O sea, aquí sale mi usuario. Y aquí sale el repo que yo quiero desplegar en Heroku. O sea, en la nube. En la nube, para que nos aclaremos. No son más que ordenadores. Desplegados en internet. O sea, conectados a internet. Y que exponen un servicio. O sea, tienen un puerto abierto. Y están conectados. Y, bueno, son accesibles desde un punto. Y normalmente en ese puerto escucha un servicio web. Suele haber que escucha en una aplicación web. O una base de datos. O cualquier cosa. Como si yo cojo un ordenador de mi casa. Abro los puertos del router. Y lo pongo ahí para que todo el mundo acceda. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que nos lo da Edso Yagel. Entonces venimos aquí. Le damos al repositor. Y le damos a conectar. Repasando pasos. Para que nadie se pierda. Esto sería aquí. GitHub connect to GitHub. Aquí nos pedirá que nos loguemos. Y luego, una vez eso. Buscamos el repo. Y ya le damos al botón de conectar. Y por si acaso no encontramos esta pantalla. Esto está aquí en deploy. Vale. Entonces, ahora nada. Vamos a darle a conectar. Esto entonces ahora tarda un poco. Tiene que conectar. Y te dice que elijas qué rama quieres desplegar. Bueno, las ramas. O por lo menos esto es importante. Porque puede ser que aquí haya múltiples ramas. Podemos tener el modelo GitFlow. Tendrá ahí la rama de velo. La rama feature. La rama hotfix. La rama lo que sea. Entonces, tenemos que decir qué es lo que queremos desplegar exactamente. Y además, tiene algo bastante interesante. Y es activar deploys automáticos. Que es que cada vez que hagas un commit. Un push a GitHub. Automáticamente se va a desplegar a Heroku. Entonces, eso está muy bien. Porque cuando introduzcamos cambios en nuestro ITLJ. Y los subamos con GitPush. Pues automáticamente Heroku va a desplegar esa aplicación. Entonces, tenemos la opción de habilitar los deploys automáticos. O también tenemos la opción de desplegarlo manualmente. O sea, manualmente es que tú lo desplegas manualmente. Y por muchos cambios que haya en GitHub. Hasta que no le vuelves a dar a desplegar manualmente. Nos desplega. Entonces, eso dependerá un poco de qué es lo que queramos. Entonces, como en este caso. Es una PR sencilla. Y pues tampoco. No pasa nada porque se autodespliegue. Pues podemos darle a automáticos. En aplicaciones más críticas. Obviamente. Pues que el despliegue. El tema de los despliegas. Hay que tenerlo con más cuidado. Porque igual despliega algo que todavía no está preparado. O has hecho push y todavía. A ver, lo normal es que. Esto apunte. Quiero decir. Lo que se despliega automáticamente es la rama master. Quiero decir. Nadie debería integrar nada al master. Que no sea algo que realmente tenga que estar en producción. Sí o sí. Por lo tanto. Se entiende que cada vez que haya un merge. Una fusión con la rama master. Es porque se quiere. Se quiere desplegar realmente. Pero bueno. Vamos a habilitar los deploys automáticos. Vale. Pues ya estaría habilitado. Automatic deploy. Es una master are enabled. Y como podemos ver. Si esto está en marcha. Bueno. Vamos a darle aquí a overview. Vale. Tenemos que hacer un commit. Para que lo detecte. Y si no. O sea. Ahora mismo. Cuando se haga un commit. Empezará a funcionar. Y si no. Le damos a deploy. Para forzar ese primer despliegue. Porque tenemos dos opciones ahora mismo. O hacemos un commit. Y un push. Para que lo detecte. Y lo despliegue automáticamente. O forzamos ahora. Porque como esta es la primera vez. Pues todavía no se ha. Inicializado. Pues forzamos a ejecutarlo manualmente. Vale. Pero teniendo habilitado también. Lo del automático. Vale. Pues ahora vemos que aquí. Nos saca. Unas instrucciones. Que es que está empezando a descargar cosas de Maven. Está construyendo el código de la rama master. Es decir. Se ha conectado a GitHub. Se ha descargado el proyecto. Y está. Maven está haciendo sus magias. Está descargando cosas. Y aquí ha hecho willsaccess. Aquí tiene que dar willsaccess. Si da una fail. O fail. Quiere decir que algo ha ido mal. Y puede ser. A lo mejor habíamos introducido un cambio. Que hace que rompa. O que. Pues no funciona bien. Entonces esto ya está bien. Ya has plegado. Ya dice. Your app. Was successfully deported. Así que podemos darle aquí a view. Y aquí tenemos. Nuestra aplicación. Hermosa. Desplegada. Esto es normal. Porque no hemos configurado. Ningún. Ninguna URL. Contra lo que es la. Lo que es el. ¿Cómo es? El acceso. Principal. O sea. La barra. O sea. En las URLs. Cuando creamos las URLs. Mapeamos URLs. A métodos del controlado. No hemos creado ningún método. Para. Lo que sería. Simplemente. El acceso de. Una barra. Sin nada más. Por eso sale ese. Wild Level. Pero si le ponemos. Hola. Barra hola. Ahí sale. Ya está. Está disponible. Si ponemos. Hola. Sale nuestra API. Ya funcionando. Y esto está en internet. ¿Vale? Esto está desplegado. Césible por todo el mundo. Con HTTPS. Además. O sea. Que. La información. Viaja cifrada. Por lo que. Podríamos llegar a enviar. Contraseñas. O sea. Que. Si aquí tenemos un formulario. Podría viajar una contraseña. Tranquilamente. Y eso está desplegado. En OV. Guión. Spring Boot. O sea. Spring. Guión. Deploy. Jeroqapp.com. Hola. Hombre. Teníamos otro método. Uno de bootstrap. Ahí está. Ahí tenemos nuestra aplicación. O sea. El HTML que devolvíamos. Desde nuestra API. Ahí está. Desplegado en internet. O sea. Esto es lo mismo que hemos hecho en local. Lo que pasa es que. Desplegado ya en la Nube. Y funcionando. Entonces. Siguiendo estos pasos. Que los vamos a anotar. Por repasar. Vamos a anotarlos. Por aquí. Vamos a verificar. Como era. Para que. Este claro. Creamos un archivo. Todo MD. Este archivo. Vamos a poner. Despliegue. Apps. Spring Boot. Jero. Tres pasos. Por un lado. Uno. Crear cuenta. Jeroqu.com Tener. Bueno. Tenemos que también. En github. Obviamente. Crear cuenta en. Vas a poner. Jeroqu.com Y github.com Tener configurado. En git. El ordenador. Para ello. Es descargarlo. Instalarlo. Añadir. Lo que habíamos dicho. De git config. Guión guión global. User. Punto name. El nombre. Que sea. Que corresponda. Vale. Git config. Guión guión global. user.email y el email estos comandos se ejecutarían en git bash esto es solo la primera vez que instalamos esto obviamente con que se haga la primera vez es suficiente y una vez está eso pues subir el proyecto desde intelij o sea desde la propia herramienta subimos el proyecto a git bash con la opción que nos daba antes que ahora nos sale que es vcs o sea cuando no está conectado con git aquí pone vcs desde la opción y la opción se llama vcs y la otra opción era share project con git esa era la otra opción una vez se sube a github ah bueno nos faltaría una pequeña parte que sería tener creado el el archivo system properties o sea que eso tendría que estar hecho de antes crear archivo guión guión o sea no system.properties en el proyecto el contenido el contenido que tiene que tener dentro es lo que habíamos dicho que era java run time version entonces aquí lo único pues poner la versión que corresponda estamos con la 17 pues estamos poniendo la 17 pero si dentro de un par de meses sale la 18 la que corresponda la que corresponda subir el proyecto a github desde intelij y luego desde jerojo crear app y elegir origen o elegir método que te preguntaba que como querías desplegarlo y te preguntaba si github o genoculte leí entonces hemos elegido github y buscar el repositorio subido ya con eso luego en la opción le damos a habilitar deploy automático y ejecutar el deploy hay un botón ahí que pone deploy pues lo hemos pulsado y se ha ejecutado la aplicación ya con eso o sea se ha desplegado se ha compilado se ha creado ese archivo ejecutable que vimos y se ha arrancado desde desde jerojo como podemos monitorizar la aplicación o ver que tal va pues eso podemos verlo desde desde jerojo aquí tenemos en overview nos dice todo lo que ha ido ocurriendo entonces aquí dice que la aplicación se ha construido correctamente a las 6 y 58 de la tarde podemos ver los logs que vimos antes así que está deployed y luego que más aquí en more podemos ver los logs vamos a pinchar aquí en more vlogs y en logs vemos lo que veíamos en la consola de de intelijota es decir aquí vemos las llamadas aquí vemos el hola mundo desde pro o sea todo lo que hemos ido haciendo pues lo estamos viendo aquí en los logs de esta manera podemos saber si nuestra aplicación que está desplegada en la nube pues funciona bien o funciona mal o hay un error o sea si nuestra aplicación que está en la nube se crashea es decir derivado de una ejecución hay un fallo o navegando un usuario ha hecho que la aplicación falle pues quedaría registrado aquí en los logs y podríamos guardarlo y descargarlo y estudiar que ha pasado sería una y luego bueno si queremos abrirla nos dan aquí el botón open application y ahí lo tenemos aquí no sale nada porque no tenemos configurado nada a nivel de de controlador de hecho bueno podríamos intentar hacer aquí una prueba que sea que si hacemos un push vale si aquí me pone bus track quitamos bus track dejamos solo la barra y le damos a guardar y le damos vamos a probarlo primero en local lo idoneo es probar primero las cosas en local no hacer un cambio y hacer push y probarlo en Heroku lo idoneo es primero probarlo en local luego ya pues de que local ha funcionado y se ha comprobado todo ya se sube entonces si yo ahora entro por ejemplo en localhost 8081 vemos que ahora ya nos da la aplicación en vez de ese white label error de antes ¿por qué? porque he mapeado la url base o raíz como queramos llamarlo lo he mapeado directamente a Augusta o sea al método que teníamos hecho ya que lo único que hace es devolver a HTML entonces si yo ahora subo esto en mi API o sea en Heroku pues ya no necesitaré poner bus track o hola para que salga algo sino que ya de entrada aparecerá esto aquí obviamente nosotros podemos tomarlo que quisiéramos pero como digo esto la idea es que esto fuera un API rest como lo que hemos hecho ya anteriormente por tanto no habría un HTML ahí de entrada simplemente se mostrarían métodos o se podría aquí mapear un mensaje que diga la API está en API o sea barra API barra books o barra lo que sea o que ponga los diferentes métodos principales de la API entonces aquí lo que podríamos plantear es ahora que ya hemos comprobado que en local esto funciona bien hacer un commit el cual lo podemos hacer desde el panel commit seleccionamos aquí en cambios y le damos a commit and post le vamos a poner aquí fix bueno es que tampoco es un fix porque tampoco es que hubiera un fallo vamos a ajustar URL base o URL página principal ya está vemos ahí mensaje y lo subimos a con commit and push vale esto aquí te dice que va a subir a origin que es nuestro remoto pero podríamos cambiar el remoto si es que tuviéramos varios podríamos cambiarlo desde aquí entonces podríamos subirlo a github a gitlab a bitbucket a lo que quisiéramos y a la rama que quisiéramos aquí solo hay master pues a master entonces bueno vamos a subirlo con push vale está subiendo vamos a verificar primero de todas maneras que se ha cambiado o sea que se ha subido vamos venimos aquí a nuestro github y refrescamos con f5 vemos que ahora salen dos commits vale ya tenemos aquí dos commits que quiere decir que lo ha detectado o sea pincho aquí y veo como sale este commit y puedo ver los cambios que hay hechos en el mismo que es archivo readme y por otro lado el ajuste de la barra que habíamos comentado entonces de esta manera ya teniendo esto hecho pues nuestro amigo Heroku si volvemos aquí y miramos los logs vemos que ha ocurrido algo pues vemos que aquí pone will start by user y ahí te pone el usuario alan entonces vemos como la aplicación se está reiniciando o sea vemos deploy by user release version 4 created puerto aquí vemos el comando java guión hard de sprint deploy 1.0 hard o sea el mismo comando que hemos visto en la sesión anterior ejecutándolo en local pues es el que está ejecutando Heroku aquí para iniciar esta herramienta o sea esta aplicación que hemos creado nosotros entonces así de esa manera realmente pues es lo mismo es como si nosotros lo hubiéramos subido en servidor y lo hubiéramos ejecutado sino que ya nos lo dan todo hecho y aquí se ha redesplegado nuevo o sea que si ahora yo entro aquí aquí donde tenía el wild de volver a refresco ahí ya me sale actualizado ya tengo el cambio entonces esta API podría consumirse desde cualquier desde cualquier lugar quiero decir si yo ahora tengo una aplicación en Angular en React o en cualquier cosa podría comunicarme con esta API y pedirle oye dame API Books no lo tengo no lo tenemos aquí en este pero si lo tuviéramos en esta aplicación pues me daría API Books y lo obtendría lo único que ahí luego entra a fuego la seguridad que eso todavía no lo hemos visto y empezaremos a verlo que es que pues tengas que securizar esta API porque quiero decir ahora mismo cualquiera puede acceder a esto y ver esto entonces obviamente esto habrá que aplicar la seguridad para que solo los usuarios autenticados con un usuario de contraseña puedan acceder a esto a los endpoints o URLs de nuestra de nuestra aplicación entonces por repasar los pasos ahora cada vez que hagamos un cambio se va a ir ya desplegando automáticamente entonces claro si no queremos que cada cosa que subimos esté desplegando todo el rato porque a lo mejor eso pues no queremos despegar hasta que no hayamos hecho a lo mejor 5, 6, 7, 8 cambios pues lo mejor sería trabajar en otra rama es decir nosotros desde Git ahora mismo ahora mismo lo que tenemos es ramas entonces ramas que tenemos una rama que es la rama master entonces normalmente en la rama master o mail veréis que también se llama mail porque se ha intentado cambiar la nomenclatura por lo de master slave o maestro o maestro esclavo se ha intentado erradicar un poco esa nomenclatura y se suele utilizar el nombre mail ahora entonces bueno aquí se ha creado como master por defecto entonces no pasa nada se podría crear otra rama que fuera la rama de velo de manera que nosotros trabajamos en la rama de velo y podemos seguir subiendo cosas a github sin que se desplieguen a jeroku y luego cuando realmente ya estemos seguros de que todo lo que hemos hecho está bien lo hemos probado incluso se ha ejecutado por alguna otra herramienta los test y se ha verificado que todo está bien se puede integrar en master y entonces ya se desplegaría automáticamente en jeroku entonces así no no tenemos que estar preocupados de que es que cada vez que hago un cambio se despliega automáticamente y a lo mejor quiero que se despliegue solo cuando he terminado ciertas cosas o eso o dejarlo con el despliegue automático manual como decíamos entonces son una serie de pasos pero bueno hay que tener configuradas ciertas cosas primero esto siempre tiene que estar porque si no jeroku puede ser que funciones en esto pero va a ser casualidad porque si metemos algún cambio que si jeroku compila con la versión 17 y tu aplicación de java está en 17 o sea si jeroku compila en la 11 y tú estás en 17 pues las oportunidades de que haya un error son altas entonces lo mejor es asegurarse siempre de poner la versión que hayáis utilizado y luego aquí pues los pasos serían estos crear una cuenta en jeroku tener cuenta en github tener configurado y tener ordenador que al final son dos comandos esto solo se hace la primera vez esto se ejecuta la primera vez ejecutar únicamente la primera vez que se instala git o sea no sería necesario dar esto siempre bueno de hecho podemos tener varios proyectos si tuviéramos a lo mejor 5, 6, 7, 8 proyectos y uno en uno utilizamos github con este usuario y contraseña pero en otro utilizamos vamos a poner bitbucket con otro usuario y contraseña completamente diferentes o otro usuario y email diferentes pues este gitconfig se puede ejecutar a nivel de proyecto sin el comando global o sea global es para todo para todo el sistema pero si queremos que tener un usuario y correo específico por proyecto pues abrimos gitbuzz navegamos hasta ese proyecto y ejecutamos este comando sin el parámetro este de global entonces poniendo ahí el usuario email que corresponde entonces así de esta manera eso se subiría a donde le configuras el remoto y con la identidad que le has configurado con estos comandos luego subir el proyecto a github desde intelijota al final ir a darle vcs shareproject on github este proceso hay que repetirlo varias veces para interiorizar entonces yo mi recomendación o como ejercicio o sea ejercicio 1 esto lo crearemos ahí en otro lado sería simplemente probar el comando probar a empaquetar la aplicación con mabel package lo vamos a poner con como quiera el comando package desde intelijota entonces vamos a poner así un poco la idea de los ejercicios vamos a empaquetar la aplicación con mabel package desde intelijota y desde terminar intelijota verificar que se ejecuta correctamente con el comando habíamos visto el comando que era este de aquí java-hard claro para que esto funcione el de java-hard hay que tener java en la variable de entorno o sea hay que tenerlo configurado pero bueno eso hay mucha información en internet de cómo añadir java a la variable de entorno java-hard y aquí pues el nombre que podía ser en la carpeta target pues sprint deploy punto guión punto cero punto java eso o con cd nos desplazamos a la carpeta target y ponemos el nombre solo sin ponerlo de target bar esto esto sería la parte 1 o bueno aquí se cambiaría el nombre esto habría que verificar que todo funciona crear por ejemplo un perfil para d y otro para vamos a poner test pues esta la podemos hacer sobre la misma aplicación anterior no habría problema bueno habría que ver que los test no den fallo porque si no al ejecutar el package podría dar un fallo entonces bueno si hay un fallo habría que revisar por qué y si no en el box si da problemas hacerlo sobre una nueva si en ese aspecto se puede hacer sobre una nueva si vemos que con la anterior nos da algún problema y no no queremos bueno si es que si da algún problema lo arreglemos entonces crear un perfil para d y otro para test una propiedad nueva en 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 el archivo una propiedad nueva que cargamos en el controlador básicamente estos los pasos que hemos seguido es en la sesión anterior la idea es simplemente emularlos o seguirlos probarlos y verificar que funcione con la misma aplicación de clases anteriores o si no pues con una aplicación nueva como hemos hecho ahora en ese aspecto no habría problema y de cara de ejercicio 2 pues lo interesante sería desplegar el api de laptops desplegar api rest de laptop en gero como siguiendo los pasos que tenemos aquí arriba o sea crear la cuenta confirmar esto importante añadir el system.properties etc entonces lo pongo así porque realmente el proceso está explicado aquí arriba entonces voy a desplegar el api rest de laptops en heroku y verificar funcionamiento desde postman como se verificaría desde postman pues podríamos entrar aquí llamar en vez de localhost la url que os ha proporcionado heroku entonces heroku os ha proporcionado esta url con barra hola bueno esta url la puedes probar se puede probar desde postman aquí es más se podría poner a lo mejor aquí otra request add request que fuera barra hola pero esta vez que ponga heroku así para que ya sepamos que esto va a apuntar al servidor hola heroku entonces aquí ya lo tenemos y vemos que nos funciona y esto está desplegado en lo que sería en la nube entonces hay más proveedores de este servicio está heroku pero es cierto que luego hay otros está vercel o vercel sería este a ver un segundo vamos a intentar escribirlo bien esto ya sería como para explorar pero esto ya sería más orientado a fronte tanto vercel como netlify sería más orientado a desplegar aplicaciones de tipo estático o también pues aplicaciones con de angular de ria o sea más orientado a fronte con las tecnologías de javascript aunque también pues bueno por aquí backend y tal pero bueno también veis que tiene la misma opción de conectar desde el repositorio con tanto sería bastante factible entonces tanto vercel como netlify son otras dos herramientas que también están pensadas para hacer esto pero como vemos están un poco más orientadas a frameworks de fronte aquí pone angular preview entonces en ese aspecto dejaríamos estas herramientas como vercel o netlify vale de hecho voy a agregar los enlaces aquí en el readme vamos a poner aquí lo que estábamos poniendo en medio de segundo que era en intelij bueno pues por aquí desde postman vale entonces ponemos aquí por ejemplo proveedores proveedores cloud entonces como recomendación Heroku para aplicaciones java incluso también para conectar con postgresql aquí ya viene por defecto preparado para bueno aplicaciones java sprint posgresql etc luego para la parte ya más de fronte pues netlify pues ya más para todo el tema de fronte podría ser por react angular todos tanto netlify como vercel podríamos orientarlo un poco más más a esa parte pero para java recomendaremos un poco más la parte de Heroku más que nada porque ya tiene una buena integración con postgresql entonces se puede desplegar ahí una aplicación con una base de datos en muy poco tiempo y está bastante bien y luego ya pues para la parte de frontein pues está así al final la metodología es la misma es desplegar un repositorio en github y darle desde cualquiera de estas plataformas me da igual al botón de conectar con github con eso descargan el código lo compilan lo preparan y despliegan la aplicación entonces es bastante sencillo lo único que bueno es probarlas yo recomiendo probarlas todas dependiendo de lo que se esté haciendo claro pero para este caso para sprint y sprint boot y todo esto mejor entonces con eso tendríamos ya esta parte de esta segunda parte en la que hablábamos de desplegando y publicando una aplicación simplemente tener claros estos pasos estas otras pues las hemos comentado que también sería interesante investigarlas y bueno esta está aquí pues hemos pensado un poco para esta parte de backend está bastante bien y realmente la url ya pues es bastante intuitiva obviamente luego pues se podría cambiar o sea por aquí en settings se puede seguir explorando un poco si se quiere cambiar el nombre de la aplicación también tiene por aquí más cosas como el tema del acceso por si se está hay varios usuarios en Google o sea esto se puede se puede revisar por aquí incluso ya en la versión premium se puede hacer cosas un poco más avanzadas pero en esta primera versión pues ya está está bastante bien vale desde aquí luego hay una parte que es la de web pues si agregáramos una base de datos como por ejemplo postgres sería desde esta opción de resources que pone addons o sea como extensiones pues aquí en find more addons vale bueno esto te manda para allá aquí si buscamos postgres por ejemplo postgres ya lo vemos jeroku postgres entonces esto es una base de datos entonces si pinchamos aquí podríamos agregar postgres a nuestra aplicación entonces en nuestra aplicación obviamente tendríamos que tener sprint data jpa y en el application properties pues habría que tener configurada la url de el postgres que nos genere jeroku que nos va a dar una url con usuario y contraseña entonces lo pondríamos en el en el aplicación properties o bueno también habría que ver que 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 se securizase eso claro si tenemos el repositorio abierto y se ve la usuaria y contraseña pues también hay que te cuido con eso bueno en este caso bueno no lo añado pero sería sería desde aquí se pondría postgres se añade se configura la aplicación properties de sprint con sprint data jpa y con eso ya conectaría entonces tendríamos una aplicación una PRS desplegada con base de datos en este lado lo que estaba pensando es que de cara a subirla del laptop pues igual el tener el h2 no sé si será capaz de generarlo a priori sí porque como es h2 es en memoria pues no genera ningún archivo ni apunta a ninguna url por lo tanto no habría problemas pero bueno en caso de generar problemas la idea sería poner una PRS más que nada parar o eso o explorar aquí la parte de puzzles vale si no hace una PRS simplemente sin la parte de sprint data jpa y probar a subirla sería un poco un primer planteamiento para ir por lo menos familiarizándose con con la plataforma vale pues hasta aquí esta segunda sesión continuaríamos ahora en breves con security mit